Hola, soy Mael Martínez, asesor comercial de Mercedes Vega-Elche. Hoy les vamos a presentar el GLA200 Ocasión Estrella. Negro Cosmos, caja de cambio automático, paquete de retrovisores, paquete de visibilidad, ayuda activa para aparcar, navegador becker, línea AMG, asientos calefactables, matriculado en septiembre de 2014, 8030 kilómetros. Para más información visite nuestra web merced-vegar.es. Muchas gracias. Gracias.